Al llevarse a cabo por primera vez la reunión ordinaria mensual del SEM y SIEST en Ciudad Madero, el gobierno local que preside Esdras Romero Vega reafirmó la sinergia que existe con la iniciativa privada para aterrizar recursos de fondos federales que consoliden proyectos de gran visión, acordando gestionar en conjunto con el gobernador Egidio Torrecantú la construcción de obras de infraestructura urbana y turística. Yo creo que en esa suma de esfuerzos de estos importantes organismos con las autoridades de Tampico, de Madero y de Altamira vamos a hacer una sinergia que empuje hacia poder atraer esas bolsas de recursos propiamente ante la presentación como bien lo decían de proyectos ejecutivos que cumplan todos los requisitos para que a través del Congreso pudieran tener acceso a ellos. Pero creo que lo más importante de la reunión es que todos hablamos el mismo idioma, estamos convencidos de que estando unidos podemos sumar voluntades para poder atraer estos importantes proyectos. Por su parte, el presidente del Consejo Empresarial, Andrés Zorrilla Moreno, señaló que la unión del empresariado y el trabajo en conjunto de los tres municipios con sus autoridades se podrá potencializar a la región y prepararse para grandes retos y proyectos. Hay diferentes proyectos, por lo menos en obra urbana, en desarrollo urbano, hay proyectos de interés común más allá de los proyectos locales o más allá de los proyectos que cada administración, que cada municipio y cada ayuntamiento tenga. proyectos importantes que nos pueden unir, por ejemplo, y de los que hay que darle seguimiento y de los que hay que continuar con la gestión es, entre otros, el paso a desnivel del barquito, que une a los tres municipios, el paso a desnivel de Callejón de Barriles, que aún cuando se encuentra en esta zona de Ciudad Madero, es un paso muy importante porque habilita la salida de vehículos pesados y permite un flujo hacia la playa mucho más seguro. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.